Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! La Voz del Ángel de tu Salud 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 A veces no lo comprendemos y tenemos que entender realmente cuál es la situación. De esta manera pues vamos a poder convivir, atender, ayudar a una persona que está en esta situación, que tiene el problema de las rabietas. Bueno, es importante entonces resaltar que el autismo en sí no conlleva problemas de conducta. Es decir, no existen las crisis del autismo como un síntoma que está asociado a esa condición. Sin embargo, es cierto que las barreras a las que se enfrentan día a día las personas autistas, también unido a la escasa comprensión sobre sus necesidades, tanto en el entorno familiar, tanto en el entorno escolar y social, pues hacen más habituales las rabietas. Entonces pues habrá que estar conscientes de que tienen bastantes obstáculos que vencer y bueno, les cuesta trabajo, ¿no? Entonces pues hay estas barreras, hay escasa comprensión. Entonces llega a haber ocasiones en que estas rabietas, pues, son frecuentes. Entonces llegan ocasiones que la persona autista, la persona con autismo, se autoagrede o puede agredir a otros o explota simplemente, ¿no? Entonces, las rabietas o problemas de conducta, como solemos llamarlo en forma cotidiana, realmente son manifestaciones conductuales, en forma de llanto, de gritos, de patadas, de golpes, que pueden darse de forma aislada o en cadena, ¿no? Y van siempre a venir acompañadas estas manifestaciones, estas rabietas, estos problemas de conducta, con sentimientos de enfado, de frustración, de tristeza, de rabia, o bien, claro, de vergüenza, entre otros. Este tipo de comportamiento en las personas autistas siempre ocurre en una interacción con otra persona, claro, fallida la interacción. Habrá que entender, ¿no? Que a los niños o niñas deciden sobre sí mismos y sobre cómo comportarse a partir de cómo se sienten en relación con la persona con la cual se están relacionando y de cómo creen que la otra persona les ve. Los niños o las niñas tienen un cerebro en crecimiento que constantemente establece creencias sobre sí mismos, sobre el mundo y sobre lo que van a necesitar o necesitan para desarrollarse. Vamos al punto. Los detonantes de una rabieta, entonces, pueden ser primero que nada, si es menor, que te ven más grande de lo que eres. Que tu rostro puede ser amenazante, tu aspecto, tu cara, tu expresión, lo perciben como amenazante. Tus gestos, especialmente los movimientos de manos, ¿no? Pueden percibirlo como agresivos, como amenazantes. Para ellos, la voz, la escuchan más alta de lo que en realidad estamos emitiendo. O sea, ellos, escuchan tu voz en alto volumen. Si aparte, si aparte hablamos fuerte o gritamos para hacernos escuchar, lo van a percibir realmente como algo muy fuerte y estruendoso. También ellos perciben la cercanía física más excesiva de lo que es. La perciben como que estamos quitándoles el espacio, empujándolos, limitándolos. Bueno, una vez que sabe uno todo esto, pues ya se va a mostrar diferente en la relación con una persona autista. También, lo que llamamos valencia emocional de las palabras, o sea, cómo estamos nosotros charlando, platicando, interrogando, interactuando con la persona. Lo puede percibir hostil, porque no comprende muy bien, tiene dificultad en la relación de por sí, ¿no? Es uno de los signos, características de las personas autistas, ¿no? Dificultad para relacionarse socialmente. Entonces, si no somos claros, va a haber nuestra actitud sospechosa o confusa y se va a sentir amenazado. O bien, la persona autista, pues, constantemente está en una convivencia con un monólogo mental. Está platicando consigo mismo. Lo mismo, ¿no? Como es muy repetitivo en sus tareas, tiene obsesión. Se dice, ritualiza, ¿no? Entonces, ellos tienen siempre urgencia de completar lo que hacían en ese momento. Interrogarlos, frenarlos, atajarlos. Realmente lo perciben como una situación en la cual se le está restringiendo, limitando. Es que en sí ellos viven en un perfeccionismo, en una inflexibilidad, lo que llamamos psicorrigidez. Entonces, imagínense, lo sacamos de su ritmo, de su ruta, de su propósito. Esto, pues, igual como cualquiera, pero en ellos es más exacerbante, ¿no? Esta situación. Esto le crea pánico. Y, bueno, pues, ese pánico ellos lo expresan bajo una mascarada, un disfraz de ira o bien de intenso dolor. De por sí, en toda conducta se percibe una finalidad, ¿no? El principal objetivo de un niño, pues es, o niño también, es sentirse importante y también tenido en cuenta. Entonces, si eso es en general, una persona que no tiene, o un niño que no tiene autismo, pero sin embargo esto es común, ¿no? Por ello, cuando un menor no se siente importante, entonces adopta creencias erróneas de cómo lograrlo. Y es cuando viene lo que nosotros, los adultos, catalogamos como portarse mal, hacer cosas incorrectas. Bueno, se quiere hacer notar, pero aún no tiene la experiencia, ¿no? La malicia, para hacerlo adecuadamente y entonces lo catalogamos como imprudente, como metiche. Entonces, hay que tener en cuenta entonces que muchos menores queremos que sean obedientes, que hagan caso a la primera y que no cuestionen nuestras normas o mandatos. Pero aquí cabe la pregunta. ¿Realmente estamos educando o estamos adiestrando? Son cosas diferentes. Entonces, vamos al autista otra vez, al menor. ¿Cómo calmar a un niño autista? Eso es importante. Bueno, ya vimos que primero, la forma de presentarnos. Él tiene hipersensibilidad para percibir. Podemos decir un poco exagerado, ¿no? Entonces, pues la expresión tiene que ser amable para que no lo vea amenazante. Nuestros movimientos, nuestros gestos, movimientos de manos, Nuestros gestos, cómo expresamos las cosas, tenemos que suavizarlos frente a una persona autista. Nuestra voz tiene que ser moderada, modulada, amigable, porque entonces ellos lo perciben a un volumen demasiado elevado. O sea, los aturde. Aunque no sea así, ¿no? Pero hay que recordar que tienen hipersensibilidad de percepción. No tenemos que acercarnos mucho como a otra persona, que da igual, ¿no? No, en ellos hay que acercarse poco. Hay que dejarnos espacio. Ellos lo necesitan, ¿no? Nuestras palabras deben de ser claras. No tenemos que buscar rebuscamientos, o como se dice coloquialmente, sacar las domingueras, porque entonces lo confundimos. Y esa confusión le provoca miedo, alteración, nerviosismo. Igual, ¿no? Andan en lo suyo, mentalmente, con sus rituales, vamos a llamarlos así, ¿no? Entonces habrá que ser prudente al abordarlos. Ellos andan en lo suyo y están realmente bastante concentrados en eso. Aunque para nosotros parecen nimiedades, para ellos es importante sus rutinas. Entonces abordarlos es difícil. Sin embargo, uno va grabando habilidad poco a poco, hasta saber cómo interceptar sin causar molestia. Todo esto es importante porque, si no lo sabemos realmente, pues, vamos a tener muy agitado, nervioso, explosivo a la persona que es autista. Podemos calmar a la persona. Bueno, generalmente a los niños es común que no sepamos cómo manejar una situación. Bueno, cuando el niño sufre lo que llamamos va a ser llamarlo crisis, ¿no? Hay que dejar lo que lo consuele la persona más cercana con la que tiene una mejor relación. Hacerlo uno no se puede porque si no hay mucha relación apenas si nos conoce o tenemos poca cercanía lo vamos a espantar lo vamos a irritar o no sé su reacción así es como de un berrinche. Entonces la persona con la cual tiene más cercanía lo puede reconfortar. Porque si lo hacemos nosotros puede sentirse acechado. No, no es correcto no va a funcionar, pues. A veces las palabras no ayudan. Abrazar al niño por la persona que tiene cercanía va a ayudar a que se calme. Va a limitar su movimiento. Buscamos desde luego que no puede herirse porque se lastima a sí mismo. Si hay que tocarlo lo más aconsejable es anticipar el gesto. Decirle. Porque de lo contrario si lo queremos abrazar sin prevenirlo vamos a decir de esta manera pues se va a sentir atacado. Habrá que moverse lentamente frente a él que nos pueda ver para ir viendo su reacción. Claro, el niño podría tratar de empujar de liberarse. Con las personas de confianza después de un tiempo se va a quedar tranquilo en sus brazos. Se va a calmar. Esa es la idea. Calmar a la persona para que no se vaya a lastimar o vaya a agredir a algo o a alguien. Bueno, buena idea es colocar una habitación sin gente y sin ruidos. Todo el mundo debe retirarse e intentar crear un ambiente de relajación evitando cualquier ruido. Evitando cualquier ruido cualquier sonido ambiental. Hay que apagar la música porque para él no le relajan la música. los electrodomésticos no deben de utilizarse mientras dure esta situación que pues pareciera una crisis pero realmente se le puede llamar rabieta. no es realmente una situación en la cual el menor quiera sacar un provecho. En este caso el niño autista no quiere sacar ningún provecho. Realmente está alarmado, espantado, está fuera de control, ¿no? no lo hace con algún interés de ser favorecido en algo. No. Es su dificultad, ¿no? Por eso sus manifestaciones conductuales son de llantos, de gritos pero puede haber también golpes, ¿no? Y después pues le viene a él mismo, ¿no? esa tristeza, esa depresión o bien puede haber rabia que se va acumulando. Pero bueno, aquí lo importante es que tenemos que ir espaciando ese tipo de situaciones utilizando plantas que lo relajen, que lo tonifiquen, que normalmente pues lo activen. Tenemos que buscar plantas que definitivamente le ayuden en este sentido, ¿no? Para ir avanzando. Sí, más adelante pueden incluso si ha visto casos en donde pueden atenderse a sí mismos, pueden incluso tener un negocio que se asocie con esas obsesiones que tiene porque son bastante avanzadas muchas veces en su intelecto, no siempre porque a veces pues sí la situación nos conlleva quizá tener un pequeño atraso o mucho, no sé, o sea, no es una sentencia sino más bien es una característica que algunos tienen sobrada inteligencia, algunos estudian varias licenciaturas, aunque finalmente no concluyen quizá ninguna, pero con esto se demuestra que realmente tiene un avance intelectual constante, pero sí hay que aprender realmente cómo convivir, cómo tratar, no ser tan efusivos, ¿no? nos sucede cuando estamos recibiendo a un paciente con estas características, ¿no? queremos mostrar muy efusivos y tremendo susto que le damos cuando lo queremos saludar estrechando su mano, acercándonos demasiado, va a haber esta situación, así que hay que ver cómo no inquietarlos y sobre todo cómo atenderlos, ¿no? utilizando las plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos observando exactamente cómo vamos a atender, ¿no? Los problemas de comunicación que tiene la persona con este tipo de trastorno del aspecto autista, ¿no? hay que comprender su comportamiento, sus reacciones ante diferentes situaciones y pues hay que comprenderlos cuando hacen sus rabietas. Tenemos que saber que desde que nacen todo lo que los rodea es nuevo. Su cerebro se comporta como un pequeño ordenador que lo registra todo, eso sí, entonces tenemos que ver que pasan por efectuar rutinas, sus hábitos, ¿no? En los primeros contactos con la nueva realidad son muy importantes. Los niños asocian sus acciones con las reacciones que provocan en el entorno. si un niño muy pequeño puede relacionar que cada vez que llora alguien lo tome en brazos. Entonces, no es así con los pequeños autistas, es diferente. Tenemos que estar con cuidado siempre el acercamiento, el abordaje a ellos, la atención que se les brinde, pues habrá que comprender que nos perciben de otra manera, ¿no? Es difícil, pero, bueno, no es imposible, ¿no? En un principio, porque, pues, gran parte de las rabietas en los niños autistas se deben a su marcado déficit en la comunicación, porque si un niño no comprende qué es lo que se le está pidiendo, qué es lo que tiene que hacer o lo que se espera de él y no cuenta con estrategias comunicativas apropiadas, pues, para expresar sus deseos, sus necesidades o preocupaciones, entonces, si no tiene esas herramientas de comunicación, que es el caso que estamos analizando en la persona autista, si no tiene las herramientas de comunicación disponibles, porque son estados carenciales de ese tipo de facilidad, pues, se va a mostrar cómo, pues, constantemente enfadado y, pues, cuando no pueda más soportarlo, pues, va a hacer sus rabietas, por eso es normal, ¿no?, que los problemas de conducta, especialmente las agresiones o las autolesiones, van a aparecer con más frecuencia durante los primeros años de vida, ya cuando se tiene el diagnóstico, se analiza y se sabe, pues, ya podemos empezar a reducir ese tipo de problemas, cuando vamos agregando una buena comunicación, un buen lenguaje, buenas expresiones y confianza, es muy importante, ¿no?, que haya confianza para que él pueda expresarse a lo mejor rudimentariamente, porque, acuérdense que carecen de esta herramienta, ¿no?, son repetitivos y son inteligentes, la mayoría de ellos, a su modo, otros se incorporan bastante bien a lo que es aprendizaje de carreras, de materias, de profesiones, pero, pues, habrá que ser asertivos en lo que se refiere a la selección que hagan, ¿no?, porque tienen en ese tipo de repeticiones, de obsesiones, desarrollan habilidades increíbles que las capitalizan, decimos, muy bien se pueden independizar incluso generar unos buenos ingresos para ellos, pero sí hay que trabajar en ello, apoyándolos, ayudándolos, sacándolos adelante, plantas que se utilizan, sí hay, claro, por supuesto, una que es muy destacada, se llama Ingo de China, es una planta de la Mongolia, se utiliza bastante para apoyarlo, para que se relaje, para que se tranquilice, para que, pues, se aleje de las crisis nerviosas asociadas al autismo, está claro, entre los estudios farmacológicos que le han hecho a esta planta, pues ya está definido, ¿no?, que se utiliza, aparte de tradicionalmente, hoy tiene verbalización científica, en epilepsia, en histeria también, y en crisis nerviosas asociadas al autismo, aparte de que tienen muchísimas más propiedades, pues destaca esta, ¿no?, que vamos a necesitar para nuestra formulación, se ocupa la resina, la planta crece allá en las estepas de Mongolia, que de allá se trae, entonces tiene un exudado, obviamente le hacen algunas cortadas para que exude su jugo, en este caso su resina, su resina, pues, realmente allá en Mongolia lo utilizan, pues sí, la situación allá es inhóspito, no es terrible, un frío, un aire que hace la vida muy difícil, entonces utilizan esta planta para que no sean enfermizos los mongoles, de aquellas estepas tan alejadas, ¿no?, de toda civilización, son gente nómada, entonces siempre encuentran esta planta, la utilizan en sus guisos, en sus preparaciones, entonces hacen sus infusiones, allá las hacen con leche de animales, animales de pastoreo o de tiro, sí, porque no es con agua allá, pero aquí lo podemos hacer de su lado con agua, entonces lo que hacen es hervir con un cocimiento y toman hingo de china para estar siempre fortalecidos porque recorren grandes distancias, necesitan mucha energía, claridad de pensamiento, allá en las soledades que viven, sobre todo son muy felices, imagínense, por eso decimos que esta planta asocia la felicidad porque pues elimina las frustraciones, los resentimientos, imagínense nada más, cosas emocionales que a veces lleva a un consicólogo o personas especializadas, lleva deseños a veces en eliminar este tipo de emociones incrustadas en nuestro ser, pero no, esta planta es estupenda, sobre todo que sirve también para lo que estamos buscando, escuchemos a si no tienen comentarios interesantes de esta planta, adelante. Gracias Rodrigo por la invitación y el lingo de China, contra problemas de ansiedad, de nerviosismo, es una maravilla, es una resina anti asombro, si esa persona que parece un zombie, verdad, temeroso, esa persona que no reacciona, ha perdido sus metas, ha perdido el incentivo de salir adelante, pero aparte siempre tiene un presentimiento, se asusta de cualquier ruido, de cualquier comentario, se pone demasiado nervioso, temoroso y pierde mucho el sueño, pierde mucho la tranquilidad, y uno lo nota porque trae consecuencias físicas, la persona deja de comer y de dormir correctamente, comienza a perder mucho peso, se ve ojerosa, se le empieza a caer el cabello, pero a mechones, verdad, y hay un temblor constante del cuerpo que la persona inclusive dice, yo me siento muy temblorosa aunque me veo en el espejo y no estoy temblando, por dentro me siento que es un torbellino, para ese tipo de personas es especialmente utilizado el lingorechina, se trata de una resina, verdad, de una planta que llega a crecer hasta dos metros de altura, es una planta muy interesante y muy valorada como especie importantísima en la gastronomía de Medio Oriente, donde se prepara también curry, salsas, aderezos, pescado y más alimentos, tanto para dar un sabor especial al alimento como para evitar la putrefacción porque el lingorechina tiene esa actividad antibacterial frente a muchísimos tipos de bacterias que nos pueden causar enfermedad y esto se debe al ácido ferúlico, un poderoso desinflamante que contiene el lingorechina, desinflamante, antiespasmódico que calma el dolor y que aparte nos da un efecto tónico digestivo muy bueno, entonces en personas con mucha inflamación intestinal, colitis, gastritis, exceso de flatulencias, hay mucho gas intestinal, verdad, todo ese dolor, inflamación y gases se pueden retirar utilizando ingo de china, también expulsar parásitos es excelente para la persona que no se ha realizado esa desparasitación y ya su estómago, su abdomen se ve muy abultado, los nutrientes siente que lo que come no le hace provecho porque hay algo que le está robando esos nutrientes, los parásitos y no solamente los nutrientes, la energía, la vitalidad, la persona se queda dormida en cualquier lugar en su trabajo, en el transporte público, siente que al momento de irse a dormir no recupera las fuerzas, no carga la pila, ese tipo de personas deben de consumir ingo de china, excelente para relajar el intestino, el estómago, mejorar demasiado la digestión y que tiene muchos estudios que hoy en día respaldan esta información y nos hablan además de nuevos descubrimientos, el ingo de china ofrece protección contra úlcera gástrica, incluso problemas más agravantes como el cáncer estomacal, cáncer de mama, porque el ingo de china induce a la apoptosis, ¿verdad?, un método que el cuerpo utiliza para deshacerse de las células que ya no son necesarias o de las células anormales como son las células malignas. El proceso de apoptosis puede estar bloqueado en aquellas células cancerosas, por eso las células cancerosas no mueren, no se deshacen, continúan ahí replicándose, bueno, entonces utilicemos ingo de china porque ya tiene estudios donde los tumores reducen su tamaño de manera significativa y en muchos casos exactamente, mandan esa célula cancerosa a la destrucción y el tejido se comienza a renovar. También se considera el ingo de china un excelente cardiotónico, la salud del corazón, sobre todo en personas hipertensas, el ingo de china ayuda a reducir, es un coadyuvante para reducir la presión arterial, dar fuerza al músculo cardíaco, que mejore bastante la circulación porque tiene ese efecto vasodilatador, las venas entonces comienzan a hacer que la sangre fluya, la sangre también, su calidad, se va depurando, se va limpiando la sangre y esto facilita muchísimo que circule hasta los lugares más alejados del corazón, los dedos, los pies, el cerebro y es muy buena opción para esas personas hipertensas o diabéticas que les hace falta potencia, vigor, verdad, y que no pueden tomar cualquier producto porque precisamente puede elevar la presión arterial, puede tomar entonces ingo de china, además es muy buen espectorante tónico de las vías respiratorias de los pulmones, se utiliza incluso contra el asma, la persona que no tiene capacidad de oxigenar correctamente, resentida después de algún problema bronquial, o la persona fumadora, efectivo entonces como un tónico y un relajante nervioso, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. bien, no se nos olvide que para que sea más fácil que le enviemos su fórmula cuando nos la solicite, la fórmula pues proporcionemos un correo electrónico a donde enviársela cuando se elabore para que le llegue con prontitud, nuestra fórmula, nuestra fórmula, fórmula general, fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página, nuestra página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, bueno, desde aquí puede usted reenviar la fórmula, aquí guardamos la fórmula del día, puede usted reenviar a alguien que no tenga fórmula, que quiera favorecerlo, enviarle una fórmula que le funcione, puede reenviarla directamente a su correo electrónico de la persona, o bien lo que puede hacer es adquirir la fórmula para usted misma, para usted mismo, o para un cercano, para que llegue a las puertas de su hogar, solicite el envío que no cuesta, la paquetería no cuesta, y la recibe directamente en cualquier punto del país, donde tenga su hogar, ahí le llega, bueno, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que aún bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud, México, bueno, aprovechamos también para mencionar a nuestros patrocinadores, centro de asesoría volaria en Puente de Alvarado, bueno, ahora se llama Avenida México Tenochtitlan, antes, Puente de Alvarado, en Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, esto es en la provincia de Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del metro y largo metro de Revolución, teléfonos para comunicarse, teléfonos 555-5703-0943, 555-5703-0943, línea de ayuda hermularia, esto es para que usted llame, y puede salir de casa, no se preocupe, aquí la atiende, envía telefónica, eficientemente, incluso le pueden enviar, si adquiere su fórmula, directamente a su domicilio, marca el teléfono que le voy a indicar, que es la línea de ayuda hermularia, 55-57-64-59-50, 55-57-64-59-50, horario de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado, centro de asesoría hermularia en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México, su nuevo domicilio en la avenida vía Morelos, número 46, en San Cristóbal de Ecatepec, frente a laboratorios, salud digna, y la estación del Mexibus, estación San Cristóbal, anotó ese número telefónico para más informes, 55-57-70-68-40, la atención es de lunes a sábado, de nueve treinta de la mañana a seis treinta de la tarde, en la Ciudad de México, de reciente apertura, en el centro histórico, en la calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones, y a una cuadra de la farmacia París, teléfono del establecimiento, 55-51-62-51-21, 55-51-62-51-21, centro de asesoría arbulario en Tlalnepantla, Tlalnepantla, Estado de México, calle Aguatán, número 224, primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Urrera, allá en Tlalnepantla, el teléfono, anotamos Tlalnepantla, Estado de México, 55-55-65-72-47, 55-55-65-72-47, en Cuautitlán, de Romero Rubio, tienda autorizada, en Mariano Escuela, número 209, Colonia del Huerto, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán, teléfono para informes, 55-58-72-3110, 55-58-72-3110, esto es en Cuautitlán, de Romero Rubio, Estado de México, bueno, ya tenemos oportunidad de elaborar nuestra fórmula, bueno, pues es para ese nerviosismo que provoca rabieta, ¿no?, esa frustración, esa desesperación en la persona autista, para el mismo tiempo irla atendiendo debidamente, ¿no?, ya vimos que pueden avanzar bastante, incluso pueden independizarse, pueden tener una profesión, una actividad de acuerdo a las habilidades que generalmente tienen muchas, ¿eh?, pero siempre destaca una en especial, entonces, es bueno atenderlos, saberlos tratar, sacarlos adelante, y sí, se logra, ¿eh?, es lo bueno. Bien, lo conocemos como rabieta en el espectro autista, ¿no?, que son manifestaciones conductuales, así en forma de llanto, gritos, patadas, golpes, bueno, también, después, vienen acompañados de sentimientos, de enfado, de frustración, de tristeza, de rabia, de vergüenza, bueno, sí, es un caos emocional que podemos nosotros atender utilizando nuestras plantas, tienen dificultad para comunicarse, para ser amigos, también muestran falta de interés, ¿no?, pero, es la dificultad que presentan, pues, tienen movimientos repetitivos, obsesivos, bueno, pues, habrá que atenderlos, ¿no?, porque esas deficiencias en su vida de comunicación social, pues, podemos nosotros aportar bastante, y luego con su tratamiento, desde luego que se van a espaciar bastante este tipo de rabietas, ¿no?, bueno, con crisis explosivas que tiene la persona autista, porque hacer rabietas a cualquier edad, ¿eh?, casi siempre asociamos a menores, pero no, a cualquier edad, ya, en edad madura también, hacer la rabieta, bueno, ya grandes es peligroso, ¿no?, puede haber golpes, pero bueno, utilizar nuestro tratamiento y verán que todo se resuelve bastante bien, se encamina de manera muy apropiada, anotamos, pues, las hierbas, las plantas que vamos a ocupar, anotamos, utilizamos magnolia de huerto, yolozóchil, mezquite dulce, stevia, acitón de uña, ingo de china, la stevia va porque se tienen que eliminar los azúcar, los edulcorantes, este es natural, le ayuda bastante, pero aparte tiene la propiedad que necesitamos, ¿no?, de relajante y tonificante, nervioso, muy apropiado en esta fórmula, voy a mencionarla de nuevo para que chequemos que esté bien, magnolia de huerto, yolozóchil, mezquite dulce, stevia, hojas, ojo con esto, son las hojas, acitón de uña, ingo de china, mezclamos las plantas juntas por panas iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se puede tomar como agua de uso, ahora las cápsulas, utilizamos alfa-linoleico con vitamina A, lecitina de soya, ácido glutámico, foti, nuevamente, alfa-linoleico con vitamina A, lecitina de soya, ácido glutámico con, bueno, va solo, ácido glutámico va solo, y luego, foti, es una raíz, es una planta, foti, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, ahora el suplemento adicional, que es para fortalecer el sistema inmune, y desde luego, sistema nervioso, neuronal, también, favorece bastante, elixir que contiene, calanchoe, elixir con calanchoe, la clave de 1803, clave de 1803, elixir calanchoe, se toma un vasito desficador en la mañana, a levantarse, y otro vasito desficador, antes de acostarse, dos veces al día, a levantarse, un vasito desficador, antes de acostarse nuevamente, tomamos vasito desficador, dos veces al día, diariamente, ya tenemos la fórmula, ya está completa, vamos al corte, regresamos, bien continuamos, estamos platicando, acerca de cómo atender a una persona, claro, requiere cuidados especiales, requiere, también utilizar nuestras plantas, para que, se relaje, se tranquilice, se equilibre, no esté alterado, no esté tenso, no se siente agredido, para son las plantas, para ir avanzando, no para que, se vaya incorporando, a una normalidad, que muchas de las veces, se consigue, bueno, vamos a dar, fórmulas cerebrales, a las personas, que nos están llamando, vía telefónica, iniciamos entonces, contestamos la llamada, buenos días, con quien hablo, Albino Luna Ramírez, bueno, Albino, Albino Luna Ramírez, si, ya te escuché, ahora si, dime, en que te ayudo, me quiero una fórmula, para una hermana, que tengo, que está en, de acuerdo, que edad tiene, edad, si, edad de ella, 81 años, cuánto pesa, 36 kilos, 36 kilos, y cuál es su estatura, 1,44, si, dime, qué le sucede, es que, pues, crea algo, para fortalecer su cerebro, que ya le falla la memoria, si, de acuerdo, se puede, estabilizar, o mejorar, si, por supuesto, entonces, qué otra cosa tiene, perdón, qué otra cosa, diabetes, diabetes, y dolores, este, articulares, la rodilla, y los tobillos, sí, sí, y este, las rodillas y tobillos, qué más, pues, la vista también, que ya la tiene, la tiene cansada, sí, qué más, nada más, bueno, entonces, vamos a hacer una fórmula, para fortalecerla, pues, todos organismos, de una vez, no, exactamente, bueno, vamos haciendo, la formulación, utilizamos lo siguiente, utilizamos trompetilla roja, vamos a utilizar chancarro, tamarindo malabar, también lo agregamos, vainas judías, olmo montano, también lo agregamos, vamos a agregar ahí mismo, levadura de cerveza, la compramos en sobre, entonces, trompetilla roja, chancarro, tamarindo malabar, vainas judías, olmo montano, levadura de cerveza, pues, mezclamos todos los ingredientes juntos, por partes iguales, ya mezclados, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, lo tiene que tomar, después de cada alimento, después de cada alimento, está bien, ahora vamos a elaborar, la fórmula con suplementos, para que, se fortalezca bien, así que anotamos, aceite de hígado de tiburón, gelatina natural, también, gla con damiana, o sea, GLA con damiana, luteína, fue lo siguiente, entonces, aceite de hígado de tiburón, gelatina natural, GLA o gla con damiana, luteína, bien, de estas cápsulas, una de cada una, se las toma antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, Jesús, Ibarra Ortiz, bien, don Jesús, adelante, le escucho, mire, tengo un problema de fibrosis pulmonar, sí, ya un año, sí, y luego, también se me volvió, se me volvió, pulosa, pero, se retrajo eso, sí, eso me llegó por, por hacer ejercicio y gimnasia, yo creo, no me medí, sí, y sigo con ese problema, sí, no puedo respirar bien, sí, ese es mi problema grave, bueno, ¿qué edad tiene? 74, 74, ¿cuánto pesa? 26, kilos, aproximadamente, 1,48, me quedó la duda, 26 kilos, 2,6, 26, y un poquito más, bueno, bajé mucho, de peso, pienso que me dio COVID, bueno, vamos entonces, bajo esas situaciones, vamos a fortalecer todo, también, vías pulmonares, bueno, entonces, vamos a la obra, utilizamos lo siguiente, entonces, vamos anotando, utilizamos fenogreco, guayacol, hoja de guayabo, hinojo, mercadela, utilizamos copal chino, si, son las plantas, entonces, fueron así, fenogreco, guayacol, hoja de guayabo, hinojo, mercadela, copal chino, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarlo, después de cada alimento, después de cada alimento, bien, vamos a utilizar lo siguiente, alga afa, espirulina, vamos a utilizar también calderona, vamos a utilizar también romasa, con vitamina B9, o así, alga afa, espirulina, calderona, lleva vitaminas y minerales, la calderona, luego, romasa, con vitamina B9, bien, de estas cápsulas, una de cada una, y vamos a tomarlas antes de cada alimento, me dio gusto atenderlo, bien, pues hemos platicado ya, de cómo atender a personas, que pues se alteran, igual, esta fórmula, es eficaz, cuando la persona, tiene mucho resentimiento, mucha frustración, se siente, que no avanza, que no sale adelante, que se siente muy retraída, muy agredida, vamos a tomar esta fórmula, en especial esta planta, que está muy destacada, no hay que confundirse, no, es una resina, que tiene olor, ajo y cebolla, porque es un contimento, poderosísimo, que utilizan en aquellas regiones, de las estepas, de la Mongolia, pero bueno, no está echado a perder, una resina, hay que agregar, la parte proporcional, una cucharada, e insolverlo, en agua, que hierva cinco minutos, o diez, está bien, mejor, y luego hay que tomarlo, cuando se toma solo, como agua de uso, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, si no, muchas gracias, por tu participación, como siempre, es un placer, me despido, con una frase, de Marco Aurelio, quien vive en armonía, consigo mismo, vive en armonía, con el universo, hasta luego, que estén muy bien, Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación.